¡Venid! 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 Queridos amigos, me imagino que está pasando muy bien La siguiente canción que viene se llama El Puñal Si usted me entiende y por qué no está mal que morir yo No sabe lo que esté en verdad de morir yo No se dan si se dan mi caos conmigo esa marica Sé que en fin yo sé que abúsame los pobres no olvidar Si usted me entiende y por qué no está mal que morir yo No sé, no se dan mi caos conmigo esa marica Si usted me entiende y por qué no está mal que morir yo No se dan mi caos conmigo ese es un mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!